Mentiras que te dicen cuando te llamamos para un show Papi, lo que se toca es una hora Cuando alguien te dice eso desde el principio Prepárate que vas a tocar mucho No es mucho dinero, pero vale la pena Porque van a haber unos empresarios ahí que nos pueden dar trabajo Mentira Coño, papi 20-24 Segue, coño Este primer show es promoción No hay pago Mentira Él está cobrando, papi A ti no te diga nada de eso Pero le está cobrando Muchachos, no se preocupen Va a haber comida Papi, te recomiendo que vayas comido de tu casa Para cuando llegues y veas la bolsa de papas Y la botella de agua Sega un refrigerio Claro, te llegas con tu mandelito aquí Tu cubierto, tu cuchillo Papi, come tu casa No se ha puesto hambre El mismo día terminando se pagan Sí, le pagan a él al calmar con el cheque Con lo que sea Pero tú no lo vas a ver dentro de un rato A ver si ya lo tiene en la cuenta Pero él te dice Me dieron un cheque Cuando aclare, se los mando Y tú esperando todavía Para poder comprar tu bolsita de arroz A cerebro Paga, arroz, paga Eso es mentiroso No se preocupen Que para el viaje Van a dar dieta Dieta es la que vas a hacer Por el hambre que vas a pasar Con los 10 pesos Que están dando últimamente Si tienes suerte 30 Puedes ir a Burger King A McDonald's Estamos ensayando mucho Pero es que Próximamente viene una gira ¿Qué tienes compadre? Para los ensayos de viaje Y te tienes a ti el pobre músico Ensayando y ensayando Gira, gira Girando están por todas las calles Haciendo un V Para sacar la renta Y realmente Cuando nos dicen esas mentiras Nosotros sabemos que es mentira Pero somos fanáticos Al dolor ¿Qué les puedo decir? No No No